La Biblia de Reyes capítulo 4 dice Un día en que Eliseo pasó por su neve, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia a que pasara a comer a su casa y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaban a comer. Entonces ella le dijo a su marido, Mira, yo sé que este hombre que pasa, nos visita, es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea de la casa un cuarto para que él, para que él, perdón, para que él lo pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando él venga a nosotros, podrá quedarse allí. Una vez que llegó Eliseo a ese cuarto para quedarse a dormir allí, le dijo a Kiesi, su criado, llama a la sunavita. El criado la llamó cuando ella se presentó ante Eliseo, le ordenó al criado, Dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros, que si podemos hacer algo por ella, que si quieren que hagamos a su favor, quieren que hablamos con el rey o con el jefe del ejército. Ella les contestó, yo estoy completa, estoy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? No se respondió Kiesi, no tiene hijos y su marido es viejo. Llámala, dijo nuevamente Eliseo. El criado fue y a llamarla, pero ella se quedó a la puerta. Entonces, Eliseo le dijo, para el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Y ella respondió, no mi señor, no se burle de esta sierra. Pero tal como Eliseo se lo dijo, ella quedó embarazada y el año siguiente dio a luz un hijo. Y el niño creció, pero un día que andaba con su padre, estaba con los trabajadores y comenzó a gritar, ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele mucho mi cabeza! Entonces su padre le dijo a su criado, ¡Llévalo con su madre! Y el criado lo llevó a donde estaba su madre, lo cual lo sentó sobre sus rodillas hasta el medio del día. Y el niño murió. Pero ella lo subió al cuarto del profeta, lo puso sobre la cama y salió, y dejando cerrada la puerta. Luego llamó a su marido y le dijo, ¡Envíame a un burro para que yo vaya a ver al profeta! Y luego volveré. ¿Pero qué? ¿Para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni sábado. No te preocupes. Ella le contestó y ordenó que le trajeran el alma y le dejó a su criado, ¡Date prisa! Y le dijo a su criado, ¡Date prisa! Y no te detengas en ningún lugar. Entonces llegaron al monte Carmelo donde estaba el profeta Eliseo. Y cuando Eliseo la vio llegar, a lo lejos le dijo a su criado, ¡Giesi! ¡Mira, es la señora Tsunamita! ¡Corre a recibirle y pregúntale si está bien! ¿Cómo está su marido y su hijo? Y ella le dijo, ¡Todo está bien! Luego llegó al monte donde se encontraba Eliseo y se tiró a sus pies. Pero Giesi se acercó a quitarla. Pero Eliseo le dijo, ¡Déjala! Porque está muy angustiada y hasta ahorita el Señor no me ha revelado qué le ocurre. Entonces ella dijo, ¡Señor! ¿Acaso le pedí tener a usted un hijo? ¿No te pedí que no te burlaras de mí? Y Eliseo le dijo entonces a Giesi, ¡Prepárate! ¡Toma mi bastón y ve al niño! Y si te encuentras con alguien, no te quedes ni te saludas a nadie. Luego coloca mi bastón en la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, ¡Juro por el Señor y por usted mismo que de aquí no me iré sin usted! Entonces Eliseo se fue con ella. Mientras tanto Giesi se había adelantado y había colocado el bastón sobre la cara del niño. Pero el niño no daba señales de vida. Entonces Giesi se fue al encuentro de Eliseo y le dijo, ¡El niño no vuelve en sí! Cuando Eliseo entró a la casa, el niño estaba muerto, perdido sobre la cama. Entonces entró y cerraba la puerta, se puso a orar al Señor. Solo él y el niño estaban dentro. Luego se subió a la cama, se acostó sobre el niño y colocó su boca con su boca, sus ojos con sus ojos, sus manos con sus manos, su cuerpo con su cuerpo del niño. Y el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y anduvo por la habitación de un lado a otro. Luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el niño. De pronto el niño estando, retornudando siete veces, abrió los ojos. Eliseo llamó a Giesi y le dijo, ¡Llama a la señora tu mamita! Y cuando ella llegó donde estaba Eliseo con el niño, le dijo, ¡Aquí tienes a tu hijo! La mujer se tiró a los pies de Eliseo, luego tomó a tu hijo y salió de la habitación. ¡Aleluya! Es una historia donde está hablando de una mujer que aunque no menciona su nombre, dice, se le llama Tsunamita porque era de la ciudad Tsunel. Entonces, este fue cómo se reconoció esta mujer. Otra de las características de cómo se reconoce esta mujer es que dice que era una mujer importante. Era una mujer alinerada, pero quiero que aparte de que la reconozcamos como una mujer importante en su ciudad, una mujer alinerada que no le decía falta aparentemente nada, se reconoce como la Tsunamita. Y ahí vamos a reconocer ciertas cosas de ellas que nos pueden servir a nosotros. La Tsunamita sabía, tenía como este todo el discernimiento. Cosas que hoy en día nos hace falta mucho el discernimiento para poder discernir lo que proviene y lo que es de Dios. El discernimiento es súper importante y más en estos momentos donde dice la palabra que en los posteriores tiempos se levantarían falsos maestros y falsos profetas. La Tsunamita tenía el discernimiento porque pudo reconocer que Eliseo era un varón de Dios. Eliseo era un varón que tenía la unción y que importaba la presencia de Dios. Y otra cosa que me encanta de esta mujer, que dice que insistentemente, ella invitaba al profeta Eliseo que entrara a su casa a comer. Ella invitaba insistentemente, insistía, porque sabes, ella quería esa presencia que mandaba de Eliseo en su casa. Y vuelve insistente, tanto que logró que Eliseo viniera a su casa y entrara. Y una vez más, vamos a reconocer otro punto que ella tiene muy importante. La hospitalidad. Ella fue y le dijo a su esposo, mira, yo conozco que este varón es un varón de Dios. Es un verdadero profeta de Dios. Construyámosle un cuarto para cuando él venga, se quede aquí. Y dice que el varón, el esposo de esa mujer, aceptó lo que la mujer estaba diciendo. Ella activó un principio, un código de decisión que ella se sujetaba a su marido. Ella no hacía nada que no pudiera, que no se diera cuenta a su esposo. Su marido estaba de acuerdo con que se le construyera un cuarto a Eliseo en la tortera. Y ella dijo que le pondría en una cama. ¿Y sabe lo que significa la cama? El reposo. Porque todo lo que se cuesta, se viene que levantar. Esta cama significa la intimidad, el descanso en el Señor. Pero también dijo que le pusieran una lámpara. Y la lámpara significa la palabra que Dios le daba a Eliseo y que compartía a su pueblo. Dijo que le pondría una mesa. Y la mesa es una forma de tener una comunión, una tranquilidad para comunicarse. Entonces la zonamita le puso cama, le puso lámpara, le puso mesa y le puso silla. Todo lo que esta mujer le proveyó a Eliseo, en ese cuarto que le construyó, más tarde ella iba a necesitar todo lo que le estaba proveyendo. Y no solamente se reconoce que la mujer zonamita era hospitalaria, sino generosa. Era generosa. Y hoy en día debemos de trabajar que sea nuestro corazón generoso. Compartir, que no nos duela compartir con los demás lo que Dios nos ha dado. La generosidad también desalta bendición. La generosidad trae bendición no solamente para quien la recibe, sino para quien la da. Uno de los principios que desatan una gran bendición, y lo vemos en el ejemplo más grande que el Señor nos ha dado, que el dio a tu Hijo un ingénito. Y Dios dio, y Dios recibió honra, porque el Hijo lo glorificó, pero también nosotros recibimos bendición. El mayor ejemplo de la generosidad ya Dios nos lo ha dado. Y esa mujer zonamita, la cual no se le conoce su nombre, se le está destacando ciertas características, como la hospitalidad, el discernimiento que tiene, la generosidad, pero también sabía honrar a los siervos de Dios. Hoy esta mujer sabía honrar, la honra. Ella conocía el poder de la honra, cosa que hoy casi no se ve. La gente, la congregación no honra a sus pastores, no honra. No los pone, no les da la atención y la honra que merecen. Y no estoy pidiendo que a ustedes se les viva como los pastores, simplemente reconocer y honrar que las personas que se paran aquí como líderes, como los predicadores, es porque Dios los ha puesto. Y tienen una autoridad que emana de Dios y no del hombre. La mujer zonamita sabía honrar a los siervos de Dios, sabía reconocer quién era y quién no era de Dios. Pero hay algo que yo quiero resaltar, algo que me impactó en el momento que yo estaba leyendo esta palabra y fue por ese motivo que te traigo este mensaje esta tarde. La mujer zonamita tenía discernimiento para saber quién era un hombre de Dios. La mujer zonamita tenía ese espíritu de hospitalidad. La mujer zonamita tenía un corazón generoso. Sabía honrar, sabía los códigos de la honra. Pero sabes, la mujer zonamita era incrédula, era incrédula, no tenía fe. Y vamos a ver por qué te voy a decir que no tenía fe. Que más tarde se le activó. Vamos a ver, como lo dice Eliseo, ¿qué haremos por esta mujer? Llámala y pregúntale que si qué necesita, qué podemos hacer con él. La zonamita tenía la presencia de Dios enfrente de ella, diciéndole, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y ella contestó, estoy completa. Estoy completa. En otra versión dice, mi familia me cuida bien. Ella se sentía completa porque estaba enfocada solamente en lo económico, en sus bienes. Pero que por dentro estaba seca. Estaba seca, no se reproducía. Porque toda mujer ha sido con un don de reproducir. En esa época la mujer que no tenía hijos era discriminada. Era rechazada. Era maltratada. No era de bendición para su pareja. Y la mujer zonamita tenía una gran necesidad. Y la presencia de Dios estaba allí. Y ella no tenía fe. Porque cuando le dijo Eliseo, por el año que viene tú vas a estar abrazando a un hijo. ¿Y qué fue lo que contestó? No, Señor. No se burde de tu sierva. ¿Acaso no estaba primero reconociendo el poder que mandaba de Eliseo? ¿No estaba reconociendo que era el nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? En el momento que Dios quiere hacer olvidarnos con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerle? ¿Por qué cuesta tanto trabajo creerle al Señor? Cuando nos toca nuestro turno. De que Dios va a hacer algo grande en nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no creerle al Señor? No creer en su poder. No creer en su poder. Dios divino. Si puedes imaginar la presencia del Señor. Preguntándole a su grandita. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y ella, ella le contesta. No, yo soy completa. Yo soy bien. No necesito nada. Si sabes que tienes una gran necesidad. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué no pides oración? ¿Por qué no lo pides? Dice la palabra pedir y te usarás. Buscar y hallarás. Tocar y se te abrirá. La mujer estaba cerca. Su vientre no podía reproducirse. No podía tener hijos. Ella tenía una necesidad en su interior. Pero no lo habló. No lo tocó. Era su momento. Era su momento que le hubiera dicho. Mira, profeta. Mira, Señor mío. Hay un gran vacío en mi ser. Porque no he podido tener hijos. Y yo necesito tener hijos. Necesito dependencia. Necesito tener esa bendición de procrear un hijo. Y aunque ella no lo creyó. En ese momento no se le activó su fe. En ese momento no se le activó su fe. Ella, quizás el liceo le dijo. Que por este tiempo vamos a tener un hijo. Y ella se quedó como sin nada. Pero ¿cuándo fue que se le activó su fe a esa donamita? ¿Cuándo fue cuando se le activó esta gran fe? Y una fe incantante. Una fe sobrenatural. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? En el verso 18. Dice. Cuando ya ella había tenido su bebé. Dice. Y el niño creció. Pero un día que andaba con su padre. Estaban con los trabajadores. Y comenzó a gritar. Ay, mi cabeza. Me duele mucho mi cabeza. Entonces su padre le dijo a un criado. Llévalo con su madre. El verso 20. Dice. Y el criado lo llevó. Donde estaba su madre. Lo cual lo sentó sobre sus rodillas. Hasta el mediodía. Y el niño murió. Estaba ella con su hijo en brazos. Y el niño se le murió en sus brazos. Pero me impacta la actitud de ella. Porque ella no hizo escándalo. Ella no empezó a quejarse. Ella no empezó a quejarse. Ella le llama a su marido. Pero ni siquiera le dice a su marido lo que le ha pasado. Ella tenía tanta prisa por llevar a su hijo muerto. A los brazos de quien se lo había dado. Ella sabía que si Dios se lo había dado. Ese Dios no iba a resucitar. Ese Dios iba a resucitar. A su hijo. Y él no más le dijo. Ella le dijo a su esposo. Mándame un criado. En el muerto de una acta. Porque voy a ir a ver el profeta. Su marido le pregunta. ¿Por qué vas a ir a verlo? Si no es luna llena. No es sábado. Ella le dijo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ten pan. Ahora vuelvo. Y así se fue inmediatamente la mujer. Y dice la palabra. Que cuando esta mujer su mamita llegó al monte Carmelo. Donde estaba el profeta Eliseo. Eliseo. Eliseo la revisó de lejos y le dijo a su siervo Giesis. Ve. Pregúntale que si está bien ella. Pregúntale que si está bien su esposo. Pregúntale si está bien su hijo. Y ella le dijo. Todo está bien. Oye. El niño lo lleva. Está muerto. Está muerto su hijo. Y ella le dice. Todo está bien. Se le activa la fe a eso con la mitad. Cuando muere el hijo. Y sabes. No es la coincidencia que el profeta Eliseo pasara por sus negros. No es la coincidencia. Todo lo que estaba preparado muerto. Porque cuando el niño muere. Dice que ella. Sube al aposento de Eliseo. A ese cuarto que habían preparado. Y acuesta el niño en la cama. Y lo deja allí. Cerró la puerta y fue a buscar Eliseo. Ella no se lleva al niño. Ella deja el niño. En esa cama donde habitaba la presencia de Dios. Y ella sabía. Que todo lo que se acostaba. Se levantaba. Ese niño se acostó. En esa cama. Sin hábito de vida. Pero ella creyó. Porque el instinto de madre. Hizo que se activara esa fe. Y sabes. El Señor te va a probar. Donde más te duele. Donde más te duele. Para llevarte. A un nivel más grande de fe. Y yo prefiero mejor creerle. Por tu salud propia. A que me pase. Por esos juegos. Aunque son bienvenidos también. Porque de esas formas. De esas pruebas. Sale uno victorioso. Sale uno con un carácter más fuerte. Creyendo en ese Dios poderoso. Todos los que se acuerdan. Se levantan. A su mamita sabía. ¿Por qué no acostó el bebé? En su cama. Donde ella dormía con su esposo. Ella subió al aposento. Y fue el bendito. Y lo deja allí. Y va a buscar al siervo de Dios. Cuando ella regresa. Cuando ella está allí. Y le dice. Le dice a Eliseo. ¿Acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te pedí? ¿Te pedí a esos hijos? Yo estaba bien. Yo estaba completa. Sin ningún problema. Sin ningún dolor. ¿Acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te pedí un hijo? Yo no te dije que no te aburrías de mí. Y Eliseo le dice a tu fiervo. Le dice a tu criado. Ven, toma. Toma mi báctulo. Llévalo. Y ponla la cara del niño. El báctulo representaba la autoridad. Pero ¿qué dijo la su mamita? Juro por Dios. Y juro por usted mismo. Que no me puedo de aquí. Porque ella reconocía que la anciana tenía Eliseo. Y no Giesis. Ella sabía que el Dios que le diera. Entonces, este hijo lo resucitaría con la misma unción. Porque Eliseo tenía. Portaba la unción de Dios. Y Eliseo, al ver las palabras de esta mujer. Se va con ella a buscar el niño. Y Eliseo llega a donde está el niño. Y dice que se acuesta sobre el niño. Arriba del niño. Poniendo sus ojos sobre los ojos del niño. Poniendo su boca sobre la boca del niño. Poniendo sus manos sobre las manos del niño. Y su cuerpo sobre su cuerpo. Y dice que el niño no daba señales de vida. Eliseo se para orando. Caminando de un lado a otro. Pidiendo favor de Dios. Favor de Dios. Y dice que regresa. Donde está el niño. Acostado. Y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a estrechar el bebé en sus brazos. Y lo vuelve a tocar. Y vuelve a poner sus ojos sobre sus ojos. Y sus manos sobre sus manos. Y dice que el niño empezó a entrar en calor. Y empezó a destornudar. Cienes veces. Empezó. Entró en su amor de Dios. Entró el hábito de Dios sobre la vida del niño. Por la nariz. Porque empieza a destornudar. El hábito de Dios entra por la nariz. La vida de Dios para nosotros entra por la nariz. El hábito de Dios en nosotros. Mana en la nariz. En nuestro olfato. En nuestra respiración. Si el hábito de Dios se va de nosotros. Nosotros no existimos más. Y el día, el Eliseo. Toma este bebé. Y lo resucita por el favor que provenía de Dios. La unción que provenía de Dios. ¿Cuántas veces has vendido a la casa de Dios? Con un problema. Vives quebrantado. Vives quebrantada. Con una gran necesidad. Y no lo hablas. No pides oración. Te vas todo si nada hubiese sucedido. Porque te confías. Porque no le das la importancia. Como la dio la mujer tunamita. Mira que Dios tuvo, supo donde tocar a esta mujer. Porque si le hubiera tocado sus bienes. Capaz que ella no se le hubiera activado. Esa fe sobrenatural. Le dio donde más le dolía. A un ser humano que ha sido madre o padre. Tocale a un hijo. Y es como si le arrancaran los ojos. Es como si le arrancaras el alma. ¿Por qué vienes a la iglesia y no pides oración? ¿Sabes? Yo no voy a orar. Y que antes alguien me lo pida. Porque yo muchas veces he querido orar con la gente. Pero si la gente está con vuestra tunamita. Estoy bien. Estoy completa. No necesito nada. ¿Cómo que nada? Estás en la casa de Dios. Estás en la casa de Dios. Y dices tu palabra. Que donde dos o tres están reunidos en su nombre. Él está aquí. Y hoy mismo la presencia de Dios. Está aquí. Como la vez. Pero está aquí. Estos ojos carnares no nos dejan ver. La presencia divina de Dios. Lo que porta. Lo que manda. Lo que defiende. Del santísimo trono de Dios. Esta carne no nos deja ver la presencia de Dios. Porque estamos dos vecinos en otra cosa. No esperes que Dios te lleve a las profundidades del dolor. Para que se active tu fe. No esperes a que tú haces una gran necesidad. Para que se active tu fe. La palabra dice pide. Y se entrará. Busca y encontrará. El que no pide no recibe. El que no pide no recibe. Y vas a recibir solamente lo que has creído. Lo que has creído. Porque si tú pides y existe la más mínima duda. Se arruinó tu oración. Antes de pedir activa tu fe. Antes de pedir al Señor activa tu fe. Créele en el poder sanador del Señor. Crée en el poder sanador del Padre. Porque sus milagros. Su favor sigue vigente. La mujer humanita nos da una gran lección. Que no es necesario. Que no solamente importa tener renombre. Y tener una posición económica bonita. O buena. Hay necesidades que van más allá de lo económico. Hay necesidades que van más allá de las finanzas de lo que tú posees. Y que solamente con la mano poderosa de Dios se puede establecer. Establece el reino de Dios en tu vida. Establece el reino de Dios en tu vida. Y hazle un aposento. El Señor quiere que le prepare tu corazón. Porque ella ha cambiado un corazón de piedra por un corazón de carne. Y Él quiere habitar en nuestro corazón. Ábrele un aposento a Jesús. Ábrele un aposento en tu alma, en tu ser. Y activa ese don de la fe. Ese don de la fe. Ese don de la fe. Ese es el mensaje de esta tarde. Que no te conformes. No te conformes con lo que tienes. No te conformes con lo que en la vida de esta vida te ofrece. Porque lo económico no es lo importante. La samaritana tenía todo. Renombre era importante. Se acodiaba con los mejores líderes de tu pueblo. Pero si estaba cerca tenía una gran necesidad. Que si no sea por la pura voluntad de Dios. Ella hubiera seguido sin hijos. Y me imagino. Si en ese tiempo. Una mujer que no tenía hijos. Era discriminada. ¿Por qué esta mujer no la rechazaba? Porque tenía dinero. La respetaba porque tenía renombre. Pero cuidadito con que saliera allí una. Que se burlara de su problema. De que no tenía hijos. Allí le iba a doler. Le iba a dar en lo que le más le duele. Pero el Señor. Por la actitud que tuvo la Tsunamita. Tuvo misericordia. ¿Sabes? La coincidencia de que el interstuera allí en su casa. No era coincidencia. Allí a Dios la tenía preparada. Y le dijo. Mija. Yo te voy a llevar. Te voy a probar. Te voy a pagar. Te voy a pasar por el fuego. Para que actives tu fe. Porque te hace falta la fe. Porque no son las buenas obras solamente. A Dios no se le llega por ser bueno. O por ser generoso. Ella pensaba que por ser generosa. Por ser hospitalaria. Se había ganado el favor de Dios. Pero no es así. Al favor de Dios no lo ganamos. Con nuestra fe. Porque ¿sabes qué significa la fe? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Tener la certeza de creerle. Que Él va a proveer todo. Y que Él es Dios. Y que Él es Santo. Aleluya. Así termino este mensaje. Que seamos generosos. Que seamos hospitalarios. Pero sobre todo. Hombres y mujeres. De Dios. Con fe. Hombres de fe. Que no vayas. Y destruyas. Lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Por incrédulos. Esta mujer abrazó a su hijo. Tuvo al final. Esta fe que se la activó. Por medio del dolor. Lo llevó a un nivel más alto. Que le dio más favor de Dios. Eliseo cuando resucita al bebé. Le dice. Ven. Aquí está su hijo. Ella recibió. Su milagro. Recibió. El niño revivió. Y la mujer se quedó. Ahora sí. Plenamente diciendo. Soy. Satisfecha. Estoy completa. Porque ahora no solamente tenía un hombre. No solamente tenía una. No era solamente una mujer. Reconocida importante. Sino que también. Era una mujer. Que se crucificó. Que su vientre ya no estaba seco. No más. Su vientre no estaba seco. Ella recibió lo que más. Habrá un ser humano. Una mujer. Es de toda esa bendición. De poder crear. Y tener un hijo. En los brazos. Y aquí hoy quiero que el Señor te bendiga. Que crucifica lo que tienes. Que el Señor te avive esta fe. Que el Señor active nuestra fe. Que active ese dolor. De la generosidad. Del discernimiento. Y sobre todo la obediencia. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Te doy gracias amados de rey. Porque tú has enviado esta palabra Señor. Que ha llegado primeramente a mí Padre Santo. Y que te pido que te active Señor. Que todos aquellos que escuchen este mensaje hoy. O en el futuro Padre Santo. Activa esta fe. Le grito Dios. En el nombre de Jesús. Te oramos. Y te glorificamos. Y te.